Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con... Con... lo diré, joder... Con Sunrider Academy y vamos a empezar la ruta de... De Asara. El problema, que no la tenemos aquí, ahora mismo. Me han dicho en los comentarios que simplemente siga con la vida normal y que en algún momento dado aparecerá después del cumpleaños, pues aparecerá por ahí, ¿no? Y ya está. Y con eso, pues lo conseguiremos. Así que... Vamos a seguir simplemente. Ya está. Os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, ahora llega el cumpleaños. Parece ser que... que ya no podíamos elegir el evento anterior. Y lo he dicho, también tenéis el botón para uniros como miembros del canal, por si me queréis apoyar por esa vía. Vale, esto sigue así avanzando sin nada. Bueno, pues cuando... Ahí está. Ahí está. Empezar el arco de Asaga. Perfecto. Otro día de trabajo llega a su fin. Pues sí, queda así. Vamos a continuar. Uf, salí del salón del Consejo Estudiantil Exhausto. ¡Kaito! Inesperadamente Asaga corrió por el pasillo como si su trasero estuvieran llamas. ¡Es una crisis! ¿Eh? ¿Una crisis? Asaga agarró mi cabeza y se agachó, mirando a nuestro alrededor sospechosamente. ¡Me están persiguiendo los malos! ¿Los malos? ¡Vamos, tenemos que salir de aquí! ¿Qué? Antes de que pudiera preguntar algo a Asaga, me agarró de la mano y me llevó lejos. ¡Rápido, rápido! ¿Acaso es otra broma de Asaga? Bueno, como miembro del Consejo Estudiantil no voy a tolerar nada de esto. ¡Asaga, detente! Tus bromas siempre van. Justo entonces un escuadrón de hombres calvos, con trajes negros, subió la escalera y corrió hacia nosotros. ¡Oh, demonios! Se ven igual que los cobradores de la mafia que salen de las solo películas. ¿Qué es? ¡Oh, joder, qué está pasando! Dejé de protestar y corrí junto a Asaga como si el diablo quisiera nuestras almas. Corrimos a través del puente y llegamos a otro edificio. Podemos tomar la manta de invisibilidad de Chigara para escapar de estos tipos. Atravesamos la puerta del laboratorio de ciencias, tomé la manta de una de las mesas y la encendí haciéndonos invisibles. Puse mis manos alrededor de Asaga y la empujé debajo de una mesa. Mientras que el escuadrón de sujetos siguió el camino ignorando el laboratorio. A diablos puse mi mano en la boca de Asaga. ¡Qué clase de estúpida situación es esta! Este cambio de ambiente fue demasiado repentino. Así que ha sido raro, ¿no? Tras asegurarme de que todos se habían ido, salimos de la manta de invisibilidad. ¡Wow! Pero bueno, ¿qué la pasa? ¡Eh! Estaba difícil respirar ahí abajo. Me crucé de brazos y encare furioso a Asaga. ¿Qué fue eso? ¿Por qué te estaban persiguiendo? Oh, bueno, tú sabes. Estaba jugando un poco en el campo con la pelota que levita cuando hice un home run y la saqué al patio. Tan lejos la envié que rompí una ventana en un carro que se veía muy caro. Luego un tipo lleno de tatuaje salió y le gritó a sus ayudantes que me hicieran pagar. Un montón de esos trajeados aparecieron y comenzaron a perseguirme. Oye, ¿me estás diciendo que la mafia te ha marcado? ¿Todo por una pelota? Puse mis manos en mi cara y caí al suelo. De todas las ventanas que podía romper, tenía que ser la ventana de un jefe de la mafia. Pero no fue mi culpa, fue un accidente. Acidente o no, estamos metidos en muchos problemas. Espero que esos tipos reparen sus cosas y se olviden de esto. Sería muy malo si Asaga terminara por enemiga de la mafia por esto. Asaga nunca falla en lo que se refiere a meterse en los peores problemas posibles. Eh, pero al parecer logramos perderlos. Esto no es algo para reírse. Incluso ahora, esto no era más que cosas de risas para Asaga. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ¿qué día tan ocupado? Pues nada, pues simplemente vamos a pasar el tiempo y ya está, ¿no? Han pasado unos días. Después del incidente con la mafia el otro día, entré cautelosamente a la escuela. Buscando por cualquier señal de problemas. Muy bien, no hay moros en la costa. Maldita sea, ¿acaso tendré que vivir el resto de mi vida con miedo? ¿Qué estás haciendo? Salté en pánico y me di la vuelta. Oh, eh, Presi, solo eras tú. ¿Pasa algo? ¿Por alguna razón tengo el presentimiento de que comentarle a Ava la última metida de pata de Asaga solo me causará más problemas? No mucho. Buenos días, Presi. Hora de otros días de trabajo duro. Ava se cruzó de brazos y me miró con sospecha. Sé que estás ocultándome algo, Kaito. Maldición, Ava puede leerme demasiado fácil. No estás cubriendo a esa chica problemática otra vez, ¿cierto? Ava se me acercó tanto que nuestras narices casi se tocan. ¿Has estado pasando mucho tiempo con ella últimamente? Incluso escuché que la invitaste a una cita para su cumpleaños. Bueno, eh, te juro que no era una cita, Presi. Incluso mi hermana estaba ahí conmigo. Bueno, exceptuando ese beso al final, pero conociendo a Asaga eso no significa nada. Impensable. No importa. Pasar mucho tiempo con una chica problemática como ella solo hará tu vida más complicada. No olvides eso, Kaito. Las palabras de Ava tenían algo de verdad, pero tenía que ser tan controladora como sea sola de las clases. Muy bien, solo haz tu trabajo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Asaga me estaba esperando cuando entré al salón. Hola, Kaito. Parece que esos tipos se olvidaron de mí. Eso espero. Trata de ser más cuidadosa, ¿de acuerdo? Sería un problema si te secuestra a la mafia. Asaga me dio un saludo militar. Entendido, señor. De verdad espero que este sea el fin de ese asunto. Bueno, pues nada. Continuamos. Entré al gimnasio donde había una gran conmoción a la semana siguiente. No, ¿ahora qué? No, 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 Presi. Te puedo asegurar que reservé el gimnasio este mes para nuestras prácticas. No veo ninguna petición para reservar el lugar firmado a tu nombre. Parece que le tendré que dar el lugar al equipo de gimnasia. ¿Qué está pasando aquí? Kaito, dile que el gimnasio es nuestro. Asaga olvidó entregar la forma para reservar las instalaciones, así que el consejo estudiantil llenó el espacio libre dándoselo al club de gimnasia. Vamos, deberían saber que hemos estado usando el gimnasio. Hemos estado usando en este espacio durante todo el año. ¿A quién le importa si hay una petición firmada o no? Debes llenar los papeles para evitar que cosas así ocurran. Traté de detener la pelea parándome entre Asaga y Ava. Bueno, Presi, me asignaste la administración del club de kendo. Y he estado escribiendo los reportes de nuestras actividades cada semana. ¿No debería ser obvio que usamos el gimnasio para nuestras prácticas? Si los papeles correspondientes no fueron presentados, no importa. Sin los papeles significa que no lo necesitan, lo que significa que hay un espacio vacío. Ava siempre tan rígida con el papeleo. Me jalé el pelo por la frustración. Pero, Presi... Sin peros, si el club de gimnasia pudo llenar los respectivos papeles, ¿por qué no pudo el club de kendo? ¡Eso no es justo! No podemos perder el gimnasio por un tecnicismo. La Asaga tiene un punto. ¿Dónde vamos a practicar si no podemos utilizar el gimnasio, Presi? ¿Quieres que este club esté al día, no? Si queremos llegar a las nacionales este año, vamos a necesitar un lugar donde practicar. ¡Ay! Tú eres el administrador, ¿estoy en lo correcto? Hazte responsable por olvidar entregar los documentos y encuentro un lugar para practicar. ¡Yo imposible! Como sea, ya se nos ocurrirá algo, Kaito. Está decido entonces, el club de gimnasio recibe el gimnasio este mes. Ava suspiró y luego se retiró del lugar. Tan pronto como Ava desapareció, Asaga pisoteó el suelo con ira. Me cubrí las orejas y me tapé los ojos mientras Asaga realizaba un montón de gestos obscenos. No ver el mal, no escuchar el mal. De todas formas, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin lugar para practicar, el club de kendo está condenado. ¡Ah! Un problema después de otro. ¿Cuál es su problema? Estoy segura de que es porque nunca le han dado. ¿Sabes, Kaito? Con chicas como esa, debes bajarte los pantalones y darle una buena. ¡Uuuh! Agarré a Asaga y le tapé la boca antes de que arruinara más su imagen. Tengo que lavar la boca de esta chica con algo de jabón. ¡Eh! ¡Tame hondo! Solo cálmate, ¿de acuerdo? Además, todo esto pasó porque olvidaste entregar una forma. ¿Qué tiene que ver una pequeña forma con esto? Eso es solo porque esa zorra quiere vengarse. ¡Qué terrible boca! Escúchame, Kaito, eres demasiado inocente. Si una mujer tiene celos, hará todo lo que pueda para arruinarle la vida a otra. Puedes estar seguro de eso. Todo lo que ha estado haciendo es marcar su territorio, nada más. Me tapé las orejas antes de que sangraran por las palabras de Asaga. No importa, solo encontremos un lugar para practicar. Oh, por favor, dioses de Ryubia, por favor, liberen a este humilde hombre de la tormenta que son estas dos mujeres. Pues nada, pues muy bien. Entré al cuarto del consejo estudiantil, esto al día siguiente. Estaba extrañamente vacío, supongo que ABA está ocupada en otro lugar. Me senté en mi puesto para llenar el último informe de los clubs. Por alguna razón me sentía extraño, como si me estuvieran observando. Algo no está bien. Me puse de pie y caminé alrededor del cuarto buscando cualquier cosa que fuera del ordinario. Me acerqué al escritorio de ABA. Justo cuando iba a sacar la silla, Asaga se materializó de la nada frente a mí. ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? Asaga, ¿cómo hiciste eso? Asaga me agachó y dijo en voz baja. Solo tomé la manta de invisibilidad de Chigara un rato. No importa, no toques la silla de la presidenta. El asiento de ABA, ¿por qué no? La cara de Asaga se contorsionó con una alegría siniestra. Solo digamos que le preparé una pequeña sorpresa para la próxima vez que se siente en esa silla. Asaga, no puedes hacerle eso a la presidenta. Hay que bajarle los humos después de lo del gimnasio. Ella es la presidenta del consejo estudiantil. Mayor razón para meterle escarabajos estercoleros tidariano en el trasero. No me gustó cómo se oyó eso. Desactiva lo que sea que hayas hecho en este mismo segundo. Justo entonces escuché la puerta abrirse. ABA entró al cuarto. Asaga me tiró al piso y arrojó la manta sobre nosotros. ¿Estás sola? Hubiera preferido que todo el consejo estudiantil la viera. La amenazante aura de maldad que escurría a Asaga me daba escalofríos. Asaga tenía una sonrisa de oreja a oreja mientras ABA se dirigía a su puesto. ¡Ah, diablos! ¿Qué hago? ¿Acabo con nuestra cubierta? Pero creerá que soy cómplice de ABA si lo hago. Y sería mi fin. Pero ABA es mi amiga. ¡Qué clase de horrible Dios! ¡Fuerza a estos dilemas morales sobre mí todo el tiempo! ¡Hostia, tíos! Es que... Vale. Ah, elegir no avisar a ABA. Vale. Que tengo aquí la guía abierta. No avisar a ABA. O sea, permanecer oculto. Me tapé los ojos mientras ABA se acercaba a su puesto. ¿Qué le hizo Asaga a su silla? Justo antes de sentarse, ABA se detuvo. ¡Ay! ABA vio mi holo en la mesa y rodó sus ojos detrás de su cabeza. Fue a mi puesto y levantó mi holo. Seguro que ese idiota lo olvidó aquí. ¡Maldita sea ABA! ¿Incluso a solas me llamas así? ¡Ay, vamos! Asaga admiraba intensamente a ABA como tratando de forzarla a que se sentara en la silla con su poder mental. De repente, ABA, como si pudiera sentir nuestra presencia, se giró. ¿Quién está ahí? Oculto en la manta junto a Asaga recé por mi vida. ¡Oh, no! Si ABA me ve así, las puertas del infierno se abrirán. ¿Qué hago? ¿Debería intentar escapar? ABA caminó en nuestra dirección. ¡Ah, joder! Miré la puerta mientras Asaga me agarraba de la mano. ¡Demonios! ¡No nos delates, Kaito! ABA se cruzó de brazos justo frente a nosotros. ¿Nos escuchó? Definitivamente escucho eso. Justo en ese momento Asaga se puso de pie, aún cubierta por la manta e intentó escapar. ¡Osaga! ¡Maldita sea! ¡Me estaba abandonando! Agarré la manta y jalé haciéndonos caer a los dos en el proceso. Con un ruidoso tuz caímos directos a los pies de ABA. ABA me miró con ojos inmisericordes. ¡Oh, ABA! Veo que aún no has aprendido tu lección, incluso después del incidente del periódico, Kaito. A pesar de todos los problemas que esta mujer te ha causado, puede ver a ambos se han vuelto muy íntimos. Y en el salón del consejo estudiantil para rematar, ¿no tienes vergüenza? Sus ojos brillaban con un tono rojo como si estuviera a punto de convertirse en un dragón escupefuego. Quité a Saga de encima mío y me puse de pie. ¡No, te juro que esto no es lo que parece! ¿Entonces qué debe parecer? Bueno, estaba llenando los reportes de los clubes y entonces... De fuego a las brasas. ¿Debería delatar a Saga? ¡Soy un hombre, no puedo hacer eso! ¿Te comió la lengua un gato? ¡Impensable! ¿Y confía en ti para ser mi vicepresidente, Kaito? Maldicionaba. ¿Cómo es que no le das a tu amigo de la infancia el beneficio de la duda? Nada de esto tiene que ver conmigo para empezar. ¡A Saga, échame un cable! Oh, eh... Kaito solo me estaba enseñando cómo llenar la forma para reservar las instalaciones. ¿Y qué parte de eso involucra ocultarse debajo de los escritorios? Acidentalmente solté mi lápiz y lo estábamos buscando. Y solo estaba llenando reportes en mi holo, idiota. Aba estrechó sus ojos, obviamente no creyendo una palabra de lo que dijo a Saga. ¡Oh! Dime una cosa, ¿qué le hiciste a mi silla? ¡Eh, cómo lo supiste! No has hecho más que mirarla desde que empezó la conversación. Aba es un temible oponente. ¡A Saga o a Kroon! En toda tu historia en la Academia Sun Raider no has causado más que problemas. Si fuera por mí te expulsaría. Aba, seamos razonables. ¡Silencio! ¿Acaso mi opinión vale algo para ti? ¡Qué estúpida broma has preparado esta vez! ¿Fue el dispositivo antigravedad del año pasado? ¿O el congelador instantáneo? Eh... A Saga se erizó de ira. No importa. Una vez que la administración escolar se entere de esto, tus jueguitos llegarán a su fin. Como sea, no necesito que me ser monés. A Saga se fue del salón y lanzó la puerta con fuerza cuando la hizo. Increíble. Y no había terminado con ella. Aba se giró y me encaró. También eres bastante problemático, Kaito. Mira, ¿de verdad tenías que ser tan dura? Casi la haces llorar. Claro que sí. Solo la disciplina más fuerte convertirá a esa burra en un miembro útil de la sociedad. Esta es la Academia Sun Raider. Nuestro deber es transformar a las personas como Saga en Ciudadanos modelo. Y yo convencido de que el deber del Consejo Estudiantil era asegurarse que los estudiantes disfrutaran su tiempo en la escuela. Kaito, ¿siempre la defiendes? Bueno, no puedo evitarlo. Se supone que debo ayudar a su club. Si eres demasiado permisivo, ella nunca aprenderá. ¿De verdad quieres que sea una idiota por el resto de su vida? Bueno, tienes un punto. Aún así, estás siendo muy rígida. ¿No podemos relajarnos un poco e ir con calma? Sabía que dirías eso. Asegúrate de no hacer nada, estúpido Kaito. Por nuestro bien. Ya tengo demasiadas cosas que hacer y ahora tengo que conseguir una nueva silla encima de todo. Cierto, creo que debería advertirle a Ava que quemara esa silla hasta que no fuera más que cenizas. Pero estoy seguro que decirle eso solo lo hará explotar otra vez. Solo, no termines en mi lista de problemas también. De acuerdo. Wow, bueno, pues así está la situación. Ha sido prácticamente inmediato. Encontré a Saga recostada contra un árbol en el patio. A Saga pateó el árbol. Gritó por el dolor y saltó de un pie. Oye, ¿qué haces? Esa presidente del consejo me hace enojar tanto. No debiste intentar hacerle una broma para empezar. El regaño te lo buscaste tú misma. ¿Estás de su lado? No estoy del lado de nadie, pero siempre estás metida en algún problema, Saga. No puedes calmarte un poco. Deja que la presi se enfríe un poco y ya hablaré con ella para solucionar todo. Luego podemos llenar la forma para reservar el gimnasio el otro mes y todo volverá a la normalidad. Pero la normalidad es aburrida. ¿No quieres que tu vida sea una aventura, Kaito? La vida es demasiado corta para no divertirse. Estoy seguro que habrá tiempo para divertirse. Pero hay que trabajar duro para cumplir nuestra parte. La diversión está en medio de eso. Nah, aburrido. A Saga se me acercó mucho. Vamos, señor zona de confort. Somos seres humanos, tenemos que vivir la vida, ¿sabes? Todo ese autocontrol no hará más que convertirte en un estirado como la presidenta del consejo. Bueno, ser amigo de Abba es ciertamente frustrante en ocasiones, eso seguro. Pero si a Saga se calmará un poco y me dejara hablarlo, todo con Abba, todo esto estaría resuelto. Pero tengo el presentimiento que eso nunca va a pasar. Me he quedado atrapado entre dos personalidades incompatibles. Ay, bueno. De todas formas, gracias por intentar ocultarte conmigo antes. No dejas que la presidenta te trate como esclavo, Kaito. Tú eres el que esta academia necesita para defender a los estudiantes de su tiranía. Yo solo quiero que todos se lleven bien. A Saga me golpeó en el hombro. Eres un buen tipo, Silks. Solo recuerda, el verdadero héroe lucha por la libertad. ¿De qué está hablando? Eso suena como algo salido de un anime. ¡Nos vemos! A Saga me guiñó el ojo y se fue corriendo. Este día acabó conmigo. Me arrastré a casa. Aún soy joven y ya me duele la espalda por el trabajo. No puedo imaginar qué tan estresante será mi vida una vez sea adulto. ¡Oqui doqui! Vale, justo cambiamos de semana. Marai se metió en mi cuarto. ¡Oye! Cerré mi holo por la irritación. ¿Qué? ¿Interrumpo algo? ¿Puede ser que estabas viendo algo pervertido? ¡Idiota! Vaya, sí que tienes energía mirando por una plena luz del día. Como si estuviera haciendo eso, idiota. Bueno, ¿qué pasa? O nada, solo ofreciéndole a mi insalvable y virgen hermano una oportunidad de salir con una linda chica. ¿Quién podría ser esa misteriosa y linda chica? ¡Es festivo, Kaito, salgamos! Lo supuse. Y mira quién habla. Insalvable, hermano. No es como si tú tengas más amor en tu vida que yo. Soy una dulce y pura doncella que mantiene su cuerpo limpio de indecentes impulsos. Sí, claro. ¿O preferiría salir con Asaga? Idiota, ella es solo una amiga. Además, las chicas locas como ella no son mi tipo. Eso es lo que tú dices, pero mi sentido de hermana menor me dice lo contrario. Ah, como sea, vamos. Muy bien. Caminamos por el sector comercial de la ciudad. Ese es un hermoso vestido de verano. Mi mente vagaba mientras caminaba con Marai. Honestamente, es bastante aburrido hacer esto con mi hermano. Suspiro. Supongo que una cita con tu hermana no es tan bueno como lo hacen ver en los erogues. Malo Kaito, estás pensando cosas malas de mí, ¿cierto? No realmente. ¿Sabes qué pasaría si muriera un día Kaito? Incluso vi este erogue que es súper popular en el que ves a tu hermana morir en el transcurso de una década. ¿Quién quería jugar a un juego tan miserable como ese? ¿Te deprimirías si algo así pasara? Todas las veces que saliste conmigo infligiste estar aburrido. Todas esas oportunidades perdidas para declararle tu amor a tu pura y adorable hermanita. Le di a Marai una palmada en la cabeza. Idiota. Como si algo así pudiera pasar. Malo Kaito. Esto no es un erogue. Dudo que algo tan dramático nos pueda pasar. Kaito, estoy sintiendo un extraño dolor en mi pecho. Déjalo ya. En serio, Marai nunca deja de molestar. Además, no hay nada emocionante en tener una área de relación con tu hermana. Las únicas personas que están interesadas en relaciones así son quienes no tienen hermanas menores. Porque si las tuvieran, sabrían cómo es. Así que son las hermanas menores y amigas de la infancia las que reciben menos amor. Ay, acaricié la cabeza de Marai. Ay, tienes un poco de apreciación de parte de tu hermano. Gracias. Hablando de eso, Marai señaló adelante donde vi un par de coletas bastante familiares. ¡Oh! ¡Qué coincidencia que ha ido su hermanita! ¡Ah, no te ves tierna hoy! Marai puso mala cara y se ocultó tras de mí. Hola, ¿qué te trae por aquí Asaga? Ah, nada en realidad, solo mirando lo que hay. Mi cuarto se calienta mucho en el verano así que intento evitarlo hasta el atardecer. ¡Qué pobreza! Pensar que alguien pueda vivir sin control del clima en este día y era. La familia de Asaga debe estar muy quebrada. Recuerdo que viven de una forma muy tradicional. Eso suena como un infierno. Ni tanto, no es tan malo. Solo te quitas la ropa hasta los panties en la noche y todo está bien. Demasiada información. Aunque es muy solitario salir sola. Si tan solo tuviera un novio que salirá conmigo. ¿Eh? Jejeje. Oh, acabé de recordar algo. Tenía que ordenar una nueva bolsa de arroz para mamá. Marai me empujó hacia Asaga. Me dio un pulgar arriba. Mi hermana de verdad estaba intentando ser mi apoyo. Creo que miré. Diviértete Kaito. Cuéntamelo todo esta noche. Como si algo fuera a pasar. Marai desapareció sin dejar caer su sonrisa. De verdad, ¿se fue solo porque quería ver a su hermano en una cita? La verdad no sé si estar agradecido o no. Si le preguntara por qué se fue seguramente diría algo como Malo, solo estaba intentando ayudar a mi desesperado hermano para que no termine siendo un virgen que vive en un soltano. ¡Maldita sea Marai! Así que ¿hacia dónde está Pi? Bueno, sigas mirando lo que hay por ahí. Teniendo en cuenta cuán repentina esta cita empezó carezco de un plan. Nunca imaginé que terminaría en una cita con Asaga de todas las personas. Caminas por el distrito comercial mirando la nueva mercancía. Oye Kaito, ¿has caminado de manos con una chica antes? ¿Qué es esa pregunta, Asaga? Por supuesto que lo he hecho, tonta. ¿De verdad? Excluyendo a tu hermana, por supuesto. Bueno, estoy seguro que he tomado la mano de una chica en algún punto de mi vida. No veo por qué está importante. Esto no es la primaria, es solo agarrarse de manos, todo el mundo lo hace en estos días. ¡Oh! ¿Cómo se puede esperar de Kaito? ¿Qué hay de los besos en público? Bueno, si dos personas segunda se gustan, no veo ningún problema con ello. Cierto, cierto, no hay razón para ocultar tus sentimientos, solo déjalo salir. Eso es lo que yo digo. ¿Y sexo en la primera cita? Idiota. ¿Qué estás diciendo en público? Jejeje, qué respuesta tan virgen. A veces eres tan tierno, Silks. No estoy intentando ser tierno. Jejeje, qué chica tan indecente. Definitivamente necesita una educación rigurosa para llevarla al camino del bien. De repente Asaga me agarró y me forzó a agacharme. ¿Qué? Diablos, nos están siguiendo. Siguiendo, ¿de qué estás hablando? Chis, vamos por aquí. Qué diablos, qué cambio tan repentino de ambiente. Asaga me empujó hasta un estrecho callejón. Anda, es la primera vez que estamos en este escenario. Esta se está volviendo muy sospechoso. Este parece uno de sus callejones donde los ebrios hacen de las suyas. Asaga, espera. ¿Qué está pasando? Los malos me están persiguiendo de nuevo. ¿Los malos estás hablando de la mafia? ¿Qué demonios? ¿Por qué diablos están tan interesados en perseguir a una chica o cualquiera cuyo único crimen fue romper una ventana? Lo siento, Kaito. Me agiré y pude ver cómo uno de los matones nos había visto. Joder, sacó su radio y amor refuerzos. Vamos, tenemos que salir de aquí. Agarré a Asaga y corrí en la dirección opuesta por la que entramos al callejón. ¿Qué rayos está pasando? Mi vida se está convirtiendo en alguna estúpida olopelícula. Pude ver el final del callejón. Vamos, ahí está la salida. Un escuadrón de mafiosos apareció y nos cortó la salida. ¿O no, ahora qué? Me giré solo para encontrarme de cara con un musculoso mucho más grande que yo. ¡Oh, Dios! Apreté mis dientes y me preparé para el inevitable final malo. ¡Ah, déjame ahí, gigantón! Uno de los matones agarró a Asaga y se llevó a los hombros como si fuera un saco de patatas. A este paso terminarían amarrándola y tirándola en el maletero de un auto. Y he visto suficientes películas de crimen organizado para saber lo que le pasará a Asaga después de eso. A otro dilema. ¿Ser un héroe o no ser un héroe? Tío, lo flipo. Nada de esto me aparece por aquí en la guía. Bueno, seamos un héroe. Hazlo en grande, muere intentándolo. No queda de otro, tengo que salvar a Asaga. Después de todo, soy el vicepresidente del consejo estudiantil. ¡Ya! Cargué contra el tipo que tenía Asaga. ¡Aquí va todo! ¡Ah! Fue como correr contra un muro de ladrillos. Reboté contra el muro de ladrillos y caí al suelo. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Kaito! De repente, lo último que recuerdo es que me dispararon con un taser. ¡Au! Me desperté mareado. ¿Dónde estoy? Me sacudí la cabeza mientras mis memorias volvían a mí. ¡Oh, genial! Ahora lo recuerdo. ¡Me secuestraron la mafia! ¿Dónde está Asaga? ¿Acaso ya se encargaron de ella? Ahora esto va a estar relacionado con su familia o con su padre o algo así. Ya veréis. Miré a mi alrededor tratando de ver dónde estaba. Parecía una bodega oscura. ¡Joder! Ser un rehen en una bodega olvidada tal y como en las películas. ¿Cómo puede empeorar todo esto? En un momento la puerta se abrió. ¡Ah! ¡Demasiada luz! ¡Oh, Kaito! ¡Ya despertaste! ¿Cómo? Miré más allá de la puerta y me di cuenta que no estaban en una bodega, sino en un cuarto de almacenamiento de algún hotel lujoso. Y Asaga se veía perfectamente bien. Estaba paranoico de que la estuvieran violando un grupo por nada. Ahora, ¿dónde estamos? Pues lo dicho, ¿no? Probablemente... Bueno, el padre no será, ¿no? ¿Es el que es un mafioso? Que no lo sé. Porque el padre era un vegestorio que vivimos. Asaga me llevó a una mesa donde un hombre bastante obeso nos estaba esperando. ¿Ese era el don de cartel? ¿Acaso nos trajo aquí para hacernos una oferta que no podremos rechazar con tal de salvar nuestras vidas? Ragué saliva y me senté... Bienvenido, chicos. Siéntete como en casa. Estudié nerviosamente mis alrededores buscando alguna ruta de escape. Además de los dos matones que estaban cerca de la mesa, había otro par cuidando la puerta. Y mirando por la ventana pareciera que estábamos a unos 30 pisos de alto. No hay forma de que vayamos a escapar de aquí en una sola pieza. Ahora, ¿dónde está nuestra comida? ¡Besero, date prisa! ¿No puedes ver que mi prometida está esperando? Prometida, tócate los huevos. ¿Espera, qué? Miré de nuevo al lugar buscando por alguna otra mujer. ¿De qué está hablando el don? ¿Los únicos en la mesa somos Asaga? ¿Los dos guardias? ¿El señor obeso y yo? De repente todo cayó en su lugar. Mi cara hizo centro en Asaga, quien se veía bastante agitada. ¿Eres la prometida del don? El hombre cortó su comida con gran tranquilidad. Ahora, mi querida, ¿podrías presentarme al caballero que te acompaña hoy? Él es Kaito Shields del Consejo Estudiantil de la Academia Sunrider. Él me ha estado ayudando con el club de Kendo. Asaga reía nerviosamente, obviamente deseando que pudiera desaparecer bajo la mesa. El Consejo Estudiantil, ¿eh? Eso debe significar que eres un chico listo, ¿eh, muchacho? Bueno, la verdad no sabía cómo responder. Y él parecía interesado en llevar la conversación, así que decidí seguirle el juego hasta entender qué pasaba. Puedo ver que te has vuelto muy cercano a mi futura esposa. Él apuñaló la carne con un tenedor. Los chicos de hoy se visten como mujeres. No entienden que el valor de un hombre se mide en el ancho de su circunferencia. Jejeje, ¿no es eso cierto, mi pequeña belleza? Jejeje, solo podía ahogarme en pena. Kakaito, este hombre es Bas Kulen, el dueño de Transporte Imperial INC. Él es un viejo amigo de mi padre. Eh, aún recuerdo el día que conocí a tu viejo. Era alguien astuto en sus días, tenía una mirada tan afilada que podía comportar con ella. Me senté incómodo mientras Kulen habló sin parar del padre de Asaga. Sin previo aviso golpeó la mesa con su puño haciendo que los platos traquetearan. Como chico. O sea, come, chico. ¿No ves la comida frente a ti? No debes temer, no soy tan tonto como para envenenar buena comida. ¿Por alguna razón podía creerle? Ahora, mi pequeña lindura, ¿no crees que deberíamos discutir los planes para nuestra bella boda? Lo que le pasó al negocio de tu padre me entristece. ¿Por cuánto más vivirás en tal pobreza? Cuando puedes descansar en el cariñoso abrazo de este rico hombre. O, por favor, que alguien me mate. Acerca de eso. Por favor, cancela la boda. ¿Qué? Ciertamente debe haber algún error, mi amada. No, no hay ningún error. Lo siento. Pero no puedo casarme contigo. Porque estoy saliendo con Kaito. ¿Qué estás diciendo, mujer? Bueno, curiosa situación estrambótica, ¿no? En fin, lo vamos a dejar en este punto. Y en el próximo vídeo continuaremos con esta amistosa charla con el señor Kulen. A ver a qué deriva esta historia, ¿no? En fin, parece ser que la trama va a girar en torno a esta situación, ¿no? La relación de ese hombre que probablemente haya boicoteado los negocios del padre de Asaga para que se haga pobre y para presionarle para poder casarse con la hija o cualquier cosa así. O quiere casarse con la hija para heredar los negocios del padre o algún rollo de ese estilo, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo conforme lo juguemos. Ya sabéis, darle like, suscribiros y dejadme un comentario. Gracias por verlo. ¡Hasta otra!